Y seguimos, más imparables que nunca, clase, clase, sensual Solo fue por tu llamada, que yo te conocí, pero gracias a la vida, y me enamoré de ti Por eso tus lindos ojos, y tus labios rosaditos, fueron los que me enamoraron, y continuaron mi corazón Chiquita carita de ángel, que has hecho conmigo, chiquita carita de ángel, que has hecho conmigo Aunque pasen muchos años, estarás en mi corazón, aunque pasen muchos años, estarás en mi corazón, estarás en mi corazón Por esa llamadita, fuiste tú quien me cautivaste Oye chiquita, carita de ángel Hoy le pido al destino, que no te apartes de mí Porque soy feliz contigo, y estarás en mi corazón Por eso tus lindos ojos, y tus labios rosaditos, fueron los que me enamoraron, y continuaron mi corazón Chiquita carita de ángel, que has hecho conmigo, chiquita carita de ángel, que has hecho conmigo Aunque pasen muchos años, estarás en mi corazón Estarás en mi corazón Aunque pasen muchos años, estarás en mi corazón Aunque pasen muchos años, estarás en mi corazón Estarás en mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!